Bienvenidos una vez más a Valor Futuro Televisión, los saludamos desde la ciudad de Bogotá. Hace pocos días las autoridades colombianas eligieron a la Bolsa Mercantil de Colombia como el nuevo gestor del mercado de gas mayorista en nuestro país. Para explicarnos de qué se trata, nos acompaña el presidente de esta entidad, Iván Darío Arroyave. Bienvenido, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amables. Sí, a partir del 1 de enero del 2015, la Bolsa Mercantil de Colombia, que es la Bolsa de Productos del país, tercera Bolsa de Productos de Latinoamérica, ha sido encargada, después de un concurso muy riguroso, por la autoridad competente del país en temas energéticos, como es la Comisión Nacional de Regulación, Energía y Gas. Además, ellos definieron a la Bolsa Mercantil de Colombia como el gestor del mercado de gas natural mayorista para todo el país para los próximos cinco años, partiendo del próximo enero. El mercado será organizado, será concentrado. Hoy tenemos un mercado con alguna informalidad, sobre todo en el ámbito secundario. Es decir, el mercado primario se rige por unos contratos establecidos entre unos oferentes de suministro de gas y unos oferentes demandantes de capacidad de transporte. Se vienen estilando unos contratos que vienen funcionando de alguna manera bien, pero hay un mercado secundario que no puede controlar el país. Las autoridades pertinentes no le pueden hacer un seguimiento para mirar en términos de volúmenes de precios qué es lo que se está transando. En tal sentido, no hay una posibilidad muy definida que en esa imperfección se estén definiendo condiciones de competencia perfecta, de generación de unos precios de equilibrio justos para los usuarios finales, los usuarios que aquí en Colombia llamamos los usuarios regulados. Este mercado es propiamente mayorista. A él vendrán todos los que tienen capacidad de suministro de gas y de transporte y obligatoriamente tendrán que registrarse como agentes participantes del mercado y también como operadores en el día a día con todas sus capacidades disponibles para la oferta y la demanda. En tal dirección, pues tendremos un mercado que generará precios. Esa es parte de las funciones que recibe el gestor del mercado de gas en Colombia, administrar toda la información. Aquí se tendrán que declarar todas las informaciones relevantes para quienes toman las decisiones en el mercado. Y también manejaremos un tipo de subastas específicas para manejar el mercado primario y secundario. Es decir, una de las alternativas para transar gas en el país no es la única, pero las básicas serán manejadas por el mercado. No obstante que se tendrá que reportar toda la información al mercado, así se hagan operaciones por fuera del mismo. Aquí en la Bolsa de Mercantil de Colombia se gerenciarán operaciones de subastas tipo reloj ascendente y otro tipo de subastas llamado úselo o véndala. De tal manera que quienes tengan capacidad disponible a partir de los contratos originalmente adquiridos, pues podrán subastar en mecanismos bursátiles esa disponibilidad y eso se hará en el día a día. Todos los días se harán subastas para hacer reasignaciones de la capacidad disponible de suministro de gas y de capacidad de transporte. Bueno, ahora quisiera preguntarle, la Bolsa Mercantil de Colombia ganó esta licitación entre varios oferentes, algunos de ellos muy grandes y personas, entidades que tenían un mayor tamaño. ¿Qué hizo la Bolsa Mercantil para ganar la licitación y cuál fue la diferencia entre su propuesta y las demás presentadas? Bueno, la Bolsa Mercantil de Colombia en sentido riguroso no tiene tradición en el mercado energético. Quienes participaron en el concurso del gobierno nacional en la CREC, fueron entidades muy especializadas en el sector eléctrico del país. También estuvo acá quien es el gestor del mercado eléctrico de España, el gestor del mercado de gas en Argentina. y las empresas más tradicionales del país en temas energéticos, los grandes conglomerados, las grandes compañías líderes en el país del tema energético participaron. La Bolsa Mercantil de Colombia se centró en orientar una estrategia hacia la coherencia completa en lo que requería la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Ellos no pedían experticia propiamente en el mercado eléctrico, ni de gas, ni ningún energético vinculado. Ellos pedían mucha estructura, mucha experiencia en el manejo de subastas. Y eso es lo que nosotros acreditamos en la Bolsa. Esta es una Bolsa con 35 años de madurez. Somos la única bolsa de productos del país y hicimos valer esa condición de un mercado que ya está vigente. Y para nosotros el cambio de subyacente digamos que es algo rutinario, donde podemos tranquilamente transar en mecanismos muy similares, información relevante del sector agropecuario, información de otros commodities como el de compras públicas que tradicionalmente manejamos por esta bolsa. Lo podemos hacer en forma similar como se hace con el mercado del gas. En ese sentido nosotros optamos por una estrategia de ir solos, porque a la luz de los requerimientos de la Comisión Reguladora de Energía y Gas del país, pues obviamente no se necesitaba experticia. Todo lo teníamos. Las contrapartes, los cinco conglomerados, los cinco consorcios que participaron en el concurso, distintos a la luz de mercantil de Colombia, pues optaron por una estrategia de unirse en muchos y obviamente esto les elevó los costos y les dificultó, les restringió un poco las posibilidades de tener una oferta económica competitiva. Aparte de eso, un requerimiento preliminar antes de ir al concurso económico era presentar la propuesta técnica de cómo se va a administrar el mercado de gas en Colombia. Nosotros fuimos extremadamente rigurosos, nos asociamos o contratamos a grandes asesores en el país en temas energéticos y preparamos un documento escrupulosamente estructurado, rigurosamente diseñado para responder a las necesidades del mercado, para formar precios eficientes, para formar todas las condiciones bursátiles de un mercado de esta naturaleza. En enero de 2015, el gestor del mercado del gas deberá comenzar a prestar estos servicios. ¿Qué está haciendo la bolsa mercantil para prepararse de cara a esta responsabilidad? Durante estos meses, la bolsa mercantil de Colombia está alistando todo el mercado para funcionar en términos electrónicos, siguiendo estrictamente las responsabilidades que nos asignó la Comisión Reguladora de Energía y Gas para tener lista la plataforma del Boletín Electrónico Central, la cual está en un 75% ya en una fase definitiva. Tenemos igualmente que tener las subastas ya en funcionamiento, la cual también se encuentra, diría yo, en un 80% ya de preparación. Bueno, ahora este será una nueva línea de negocio para la bolsa mercantil. ¿Cuál es la expectativa de la entidad respecto a esta nueva línea de negocios y su impacto en el P&G de la compañía? Este es un negocio que llegará a componer, a ponderar dentro del P&G, dentro de los ingresos de la compañía, en no más del 5%. Nosotros estamos diversificando, estamos ampliando la gama de negocios, seguimos centrados en el tema agropecuario, es una bolsa que por naturaleza es de vocación agrícola, seguimos con nuestros commodities. Esto diversifica y obviamente nos pone a cumplirle un servicio al país muy importante en nuestra condición de ser la única bolsa de productos del país. Por lo tanto, la bolsa mercantil sigue dentro de todos los negocios buscando otras alternativas coherentes, congruentes con su objeto social y el gas es un producto que diversifica, pero igual no será el gran detonante de ingresos o utilidades para la organización. ¿Y qué puede ser el gran detonante de ingresos o utilidades para la organización? ¿Cómo podemos ver la perspectiva de este cierre de 2014 para la bolsa mercantil? Bueno, el 2014 seguirá siendo un año en que la bolsa siga con gran, dentro de sus ingresos tendrán gran peso el registro de facturas, allí estamos hablando del 70% de los ingresos de la bolsa, el mercado de compras públicas seguirá pesando el 23% de los ingresos y el resto son productos financieros que se están madurando cada vez más para poder prestar un servicio de financiamiento al sector agropecuario fungiendo de mercado de capitales para dicho sector. ¿Este año hay la perspectiva de que la bolsa cierre en números verdes? Toda, depende del resultado de la liquidación de una filial que teníamos, la Cámara de Compensación, la cual se empezó a liquidar a partir del 15 de abril de este año, esperamos que al ritmo de la liquidación, donde tenemos un activo que podría tener un valor cercano a los 37 mil millones de pesos, pues empiece a pesar bastante en nuestros estados financieros, pero depende mucho de la dinámica de la liquidación en la definición del balance de activos y pasivos que resulten de esta institución en liquidación. Ahora quisiera preguntarle, volviendo al tema del negocio agropecuario y la bolsa mercantil, ustedes han venido trabajando en un contrato financiero sobre novillos, ¿cómo les ha ido con ese proyecto? Bueno, es un derivado de liquidación financiera que estamos diseñando con el Banco Mundial, el producto lo tenemos ya estructurado y estamos trabajando conjuntamente con la Cámara de Río Central de Colombia, una empresa distinta a la bolsa mercantil del país, para que en esa Cámara de Río Central de Contraparte se haga la función de contraparte. Ese derivado aspiramos a sacarlo al finales de este año acompañado de un derivado de maíz, también con condiciones de liquidación plenamente financiera. Otro de los proyectos que está manejando la bolsa mercantil de Colombia, a los cuales está participando, es toda la estructuración alrededor de los bonos verdes. ¿Cómo va el proyecto y qué está haciendo la bolsa? La responsabilidad de la bolsa dentro de este proyecto es el diseño y puesta en marcha de una plataforma electrónica para las transacciones bursátiles de los bonos de emisiones voluntarias, que esperamos en dos años tenerlos ya en el mercado. La bolsa avanza a marcha forzada con este proyecto, seguimos en los tiempos del cronograma, pero el mercado solamente podrá disfrutar de dicha plataforma en dos años más adelante. Perfecto, con esto llegamos al final. Agradecemos al doctor Arroyave por su compañía. Mil gracias por compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y a ustedes no olviden que en Valor Futuro tenemos más información financiera que módulos mercados latinoamericanos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.